hola qué tal amigos les saluda joel castro y les doy la bienvenida una vez más a este nuevo tutorial donde estaremos compartiendo con ustedes una inferior una pequeña información que nos servirá de mucho que será muy útil para la hora de nosotros crear nuestros propios gif de subirlos a nuestra página web para transmisiones en vivo o también para algún tipo de sistema como por ejemplo lo es el ahora que te permite no que el generador de caracteres no te permite subir información vamos en este momento a crear una nueva composición vamos a llamarla gif verificamos estos valores 600 sobre 400 15 segundos le damos a aceptar creemos allí entonces en nuestra nueva composición vamos a arrastrar allí el icono que vayamos a utilizar modificamos su escala con la letra s modificamos su escala y le colocamos allí donde más o menos nos parezca adecuado vamos a dejarlo aquí en un 18 por ciento bien una vez más una vez tengamos hecho allí esto vamos a darle clic nuevo capa de ajuste y vamos a crear una capa de ajuste vamos a seleccionar la herramienta de círculo y creemos una capa sobre nuestro icono vamos a crearla más o menos de este tamaño vamos a darle ubicación vamos a dejarla por allí más o menos una vez hayamos creado nuestra capa de ajuste nos vamos a ir a hasta acá vamos a darle crear un mate de alfa la capa de youtube y vamos a modificar la posición o de clic aquí en este keyframe vamos a modificar su posición y como pueden ver se nos oculta por la capa de ajuste por la capa de máscara que tenemos la capa seleccionamos los dos aquí en los dos keyframes tecleamos f9 nos vamos al editor de gráficos movemos aquí esta pestaña estamos y vamos a verificar qué tal se ve el momento de reproducirlo más o menos de esta manera nos irá a quedar el desplazamiento de este icono de youtube bien vamos a crear entonces ahora una capa de texto vamos a escribir allí información la información que nosotros querramos en esta oportunidad pues yo colocaré mi dirección del canal de youtube youtube.com slash joel castro vamos a modificar algunos parámetros acá para hacerlo un poco más personalizado vamos a darle ubicación lo colocamos por acá modificamos tamaño de las letras a nuestra conveniencia y me parece que está bien vamos a dejarlo por allí muy bien vamos entonces ahora a crear una máscara de capa una nueva máscara de capa para darle un poco de animación también a ésta a estas letras máscara y lo tenemos vamos a darle clic nos vamos a animar vamos a posición vamos a animar la posición le quedamos y damos un keyframe acá vamos a moverlo para que se acrime el keyframe final y de aquí vamos a modificarle la altura el parámetro de la ye bien seleccionamos los dos damos f9 para que quede fácil fácil nos vamos al editor de gráficos le modificamos la velocidad y chequeamos cómo queda nuestra animación vamos a tratar de que la animación quede en paralelo con el movimiento de nuestro icono vamos a moverlo hasta acá vamos a modificarlo así muy bien una vez estemos contentos con el diseño que hemos creado vamos a irnos a composición y le damos a exportar composición hay que tener en cuenta lo siguiente debemos de seleccionar quitar el sólido el fondo vamos a darle clic acá donde dice al lado del con un completo aquí seleccionamos y de esta manera quitamos el sólido el fondo y vamos a tener una composición en estilo png vamos a darle un poco de sombra paralela a nuestro texto para que se pueda leer al momento de que lo coloquemos sobre un texto sobre una capa blanca o sobre algún tipo de página web bien sea o para que se pueda notar bien vamos a agregarle la sombra paralela a nuestro texto perdón estoy agregando al icono al icono también lo pueden colocar yo sencillamente yo sencillamente no lo voy a por cuestiones vamos a colocarlo acá vamos a colocarle en una distancia menos menos la distancia bajarlo en 2 y vamos a modificar un poco su opacidad un poco vamos a colocarla algo como 70 por ciento en allí me parece bien entonces ahora si nos vamos a composición damos a añadir a cola de procesamiento y vamos a verificar acá algunos detalles de los parámetros al momento nos vamos a clic clic donde dice sin pérdida y donde dice canales vamos a dejar el formato avi en canales vamos a dejar el formato rgb más alfa vamos a aceptar damos ubicación al archivo vamos a ubicarlo para que se nos guarde en nuestro computador le colocamos nombre vamos a guardar y vamos a darle procesar bien esto es algo bastante rápido no es como es algo pequeño no vamos a tardar tanto en procesar nuestro equipo una vez hayamos se haya procesado el equipo haya procesado el proyecto vamos a irnos a nuestro adobe photoshop bien una vez abierto nos vamos a archivo vamos a dar clic allí nos vamos a donde dice importar nos vamos a donde dice cuadro y videos de videos a capas bien vamos a buscar ahora en nuestras carpetas donde quedó ubicado el archivo que nosotros exportamos de él adobe after effects una vez se nos carga acá esperamos unos segundos aquí dice que está en proceso la inicialización la importación de video es decir vamos a importar nuestro video que sacamos del adobe after effects y lo vamos a convertir en un gif con nuestro programa de adobe photoshop esperamos unos segundos y allí automáticamente se nos carga nos va a importar vamos a seleccionar nuestro archivo bien aquí ya está vamos a buscarlo en nuestro escritorio acá lo tenemos vamos a abrir y automáticamente se nos cargará capa por capa de nuestro video es decir fotograma tras fotograma en esta ventana se nos abre le damos clic a donde dice de principio al fin damos ok y photoshop empezará a crear fotograma por fotograma creando capa por capa de nuestra animación bien una vez creado aquí podemos observar como están están todas las capas 120 capas más o menos entonces nos vamos a archivo nos vamos a donde dice exportar y acá nos dirigimos a donde dice guardar para web ok damos clic allí y se nos abrirá otra ventana donde vamos a ver todos los parámetros de nuestro gif acá podemos ver en que se está cargando nos vamos a la información para que podemos checar el tamaño de 600 son por 400 que era el tamaño que teníamos un porcentaje la calidad bicúbica y las opciones de repetición una sola vez o infinito tú puedes seleccionar aquí la opción que más te convenga si le damos clic aquí una sola vez si le damos play se nos va a reproducir el gif una sola vez ok si le damos clic a infinito repitiendo y repitiendo en bucle nuestro nuestro gif ok vamos a checarlo acá de esta manera como ustedes pueden ver aquí son 56 fotogramas de 120 120 exactamente mira 120 fotogramas en esta oportunidad nosotros nos sirve solamente una sola vez porque es como ejemplo para mostrárselo a ustedes ya podemos ver también el tamaño del gif 264 kb pesa exactamente el gif perdón si modificamos el porcentaje a un 70% podemos también verificar que el tamaño se modifica queda en 420 x 280 e incluso el tamaño y el peso del gif 169 en esta oportunidad y obviamente no se modifica nada dentro de la animación como tal en esta oportunidad nosotros vamos a dejarlo en 100 como lo teníamos porque lo necesitamos así para el ejemplo vamos a darle clic en guardar vamos a registrar a guardar nuestro nuestro gif nos cargará una ventana y vamos a darle ubicación a la animación que estamos haciendo colocamos un título y el final puede ser le damos acá en guardar una vez guardado damos clic en hecho y automáticamente el programa nos procesará y nos dejará en los guardar el archivo donde lo necesitamos vamos a buscarlo en nuestro escritorio ese gif lo podemos utilizar bien sea en nuestras páginas web en nuestro canal de youtube para transmisiones en vivo utilizando cualquier software de transmisión inclusive el de youtube podemos colocarlo como una pegatina en diversos programas como por ejemplo también en el obs estudio en el abra es un sistema en cualquier persona en cualquier programa que te permita hacer generar caracteres en un con generador de caracteres ok entonces hasta aquí este pequeño tutorial espero les haya gustado servido manito arriba suscríbete y nos vemos en el próximo video tutorial vamos a ver